No está demostrado que yo tenga que morir simplemente apalabrado Y Dios, con perdón, tiene un extraño sentido del humor A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y no importara para nada si es verano o es invierno? Si tú quisieras vivir conmigo para siempre Gracias